Xochitl, Gálvez, México merece más pa'l frente por ti, pa'l frente por mí. Hoy México está peor que hoy. El Seguro Popular se tiene que recuperar a como dé lugar. Hoy 50 millones de personas no tienen servicio de salud. Tenemos que recuperar a las estrellas islandiles y las escuelas de tiempo completo, volver a apoyar al campo. Tenemos que trabajar en todo lo que les he dicho, agua, energía, pero sobre todo empleos. Tenemos que buscar que los jóvenes tengan empleo, pero lo más importante, que la gente pueda salir a la calle sin sentir miedo. Gracias, La Paz, gracias Baja California Sur por apoyarme. Vamos a dar todo para recuperar este país. Vamos a luchar para sacar adelante a Baja California Sur y que deje de haber apagones y que deje de haber inseguridad y violencia. Si ustedes van conmigo, yo voy con ustedes. Vamos todos juntos con un México que merece más. Muchas gracias, Baja California Sur. Baja California Sur. Baja California Sur. Baja California Sur. Baja California Sur.